Con todas las medidas de seguridad y acompañado por simpatizantes y parte de su equipo de trabajo, el actuario Ernesto Monroy arranca su campaña para diputado federal por el Distrito 26 con el estandarte del Partido Verde Ecologista de México. En el minuto 1 del domingo 4 de abril, en el Parque Libanés de Toluca, inicia su acercamiento con la gente del Distrito Federal 26 para estrechar lazos y así trabajar para resolver los retos a los que se enfrenta. Monroy expresó que busca mejorar las condiciones de Toluca para las niñas y los niños. Con respecto al reto que enfrenta al llevar a cabo una campaña en medio de una pandemia, dijo que la campaña no se basará de eventos públicos, sino que recorrerá casa por casa para escuchar las necesidades de los habitantes, así como actos más cercanos de 8 o 10 personas en sus localidades. Además, que los medios de comunicación serán los portadores de voz de sus propuestas. Para finalizar, el candidato agradeció a la coalición formada por los partidos Morena, PT y Partido Verde, a su equipo de campaña, a todos los miembros del voluntariado, así como a todos los que le acompañaron e invitó al voto. Como invitado especial estuvo el presidente municipal de Toluca con licencia, licenciado Juan Rodolfo Sánchez. El licenciado comentó que harán equipo para ganar el Congreso de la Unión y seguirá abonando a favor de la transformación de México. Es un proceso difícil, mencionó, pero se tiene que sumar lo más posible. El eslogan de campaña de Ernesto Monroy será, ahora sí, es por Toluca, ahora sí, es por actos más en corto de 8 o 10 personas en sus localidades. Y hoy ustedes juegan un papel fundamental. Porque muchas de nuestras ideas y de nuestras propuestas tienen que ser a través de los medios masivos de comunicación, a través de ustedes. Y me parece que hoy tenemos que aprender a hacer una campaña más responsable, más respetuosa de la gente. Estos acarreos a los que estaban acostumbrados los partidos políticos y que en el fondo constituían en mucho una falta de respeto a la gente. Ahora no se van a poder hacer. Pero además vamos a conocer las necesidades reales de la gente. Entonces me parece que el reto es salir a la calle. Es quitarnos la tentación de un acto grande en el que uno recibe aplausos y salir a la calle, a tocar puertas y escuchar a la gente. Y formular seriamente las propuestas a través de los medios de comunicación, a través de los medios. Y eso será fundamental.